¡Suscríbete al canal! 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 gente que había hecho partes, pero no sé yo creo que eran pa' tiraera o algo, en plan, no sé, no sé, increíble mira gente, yo es que con este puto tema es que, de verdad, es el puto vicio o sea, es el puto vicio que tenemos todos con el puto tema, y mira que mi colega lo escucha 24 del palo de gente de cuando veis cuando veis una persona, ¿no? que vosotros decís este tío tiene que tener un tema favorito, ¿no? no sé cuánto y estáis con vuestros colegas, pero es que este pavo os lo prometo escucha todo el puto día la misma canción todo el día cantando la puta misma canción de verdad, si hay alguno de vosotros que estéis en este vídeo, que estéis 24-7 con puta ganga, de verdad ponérmelo y os regalo una piruleta que buena ahí había un cambio, ¿eh? había un cambio ahí con la original, creo, ¿vale? ¡ay! ¡cómo ha entrado Anuel ahí, chicos! ¡cómo ha entrado Anuel ahí! ¡buah! de una, se fue se fue, chavales chao se fue totalmente bonarda me parece increíble o sea, me parece increíble el tema, ¿eh? o sea porque, ¿sabes? no es un tema estos son los temas que yo pido, ¿vale? si me habéis visto bastantes reacciones mías yo siempre pido que vaya uno a otro uno a otro uno a otro y se combina muerte esto es lo hicieron, señores lo hicieron uno a uno que lo hizo bien no una parte ahí a tope uno y una parte ahí a tope otro pam, 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 pam realmente si os molan los temas así este es vuestro tema favorito ahora mismo y es que admitirme que la puta clave de Ganga no es la letra, ¿vale? no es la letra y los flows que le mete desde el principio a él o sea decirme que la puta clave de esa canción no es los putos flows de vámonos, chavales vámonos es que a mí se me ponen los pelos os lo prometo yo la tercera, cuarta, quinta vez que lo escuché porque cuando reacciono siempre la escucho más veces, ¿no? porque digo venga, vamos a sacarle cosas y es que esta mierda, tío es que es brutal es que no tengo otra cosa que deciros, chavales de verdad si os está molando el vídeo si os mola el contenido que va a ver en el canal porque va a ver muchas mierdas de verdad suscribiros quiero que este vídeo pete compartirlo con vuestros colegas este vídeo tiene que ser mi vídeo con más visitas con más visitas y más repercusión porque lo único que quiero es que veáis cómo es la puta mierda esta o cómo la haríais vosotros porque yo me identifico con varios de vosotros por lo que me comentáis de que os volvéis locos de que tal y, y, coño es que es para volver ese puto alante loco que buena mierda, tío por favor paren esto no, chavales hay que parar hay que parar hay que parar porque se nos está yendo la cabeza no tengo mi peine ¿dónde está mi peine? no sé, chavales he perdido el peine de verdad es buena arda es buena arda chicos es buena arda 3 minutos 13 de pura emotividad salsa fuego barras tiraeras lo que reúne una cancionaza chicos da muchísimo asco ahí se ha hecho una puta discográfica creo, ¿vale? o sea somos conscientes que Brian Mayer creo que se ha hecho una puta discográfica billo gang hasta luego nada, nada pero es brutal es brutal, chavales no sé ponedlo por los comentarios ¿qué opináis? tanto de la relación como de la canción en sí o lo que sea comentadme lo que sea por comentarios voy a estar leyendo todo y dando likes esto es brutal es que son los putos cuatro tonitos esos de que os la habéis comido nada, chavales venga esto ha sido un temazo un temazo chavales like si es de los mejores temazos like si os ha molado la reacción like si os mola en sí la canción y nada, chavales nos vemos en un próximo vídeo a mí me ha parecido un realísimo temazo y nada atentos al álbum de Easy A que sale hoy sobre las eh pues no sé a las 11 horas españolas ¿vale? o por ahí ¿vale? bien, lo voy a intentar tenerlo lo antes posible pero esto se va a subir antes que nada porque es que es el puto Ganga Remix y nada, chavales espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor dentro de muy muy poquito ¡Chao! chupame la polla y chupame el saber de palo yo no quiero ser más malo yo solo quiero ser yo yo soy Keo soy el boss el que lo ha partido por dos estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo está la industria difamando el nombre de su señor yo sé también sé alcen mis satélites cerca no hay medio mordío porque no entiendes porque hago un drag en inglés gracias